Bienvenidos a un momento épico, una de esas cosas que solo suceden una vez en la vida y se recuerdan para siempre. Y es que estamos hablando de la mayor nevada registrada en la historia de Madrid. Nosotros solemos ir a esquiar y hemos visto grandes nevadas en estaciones de esquí, pero nunca nada parecido en la comunidad de Madrid. Las previsiones decían que iba a estar nevando 24 horas seguidas, por lo menos, con temperaturas bajo cero, vamos, las condiciones perfectas para que cuajara. Y así ha sido. Para los que no seáis de Madrid, tenéis que saber que aquí, como mucho neva un par de veces al año y un par de centímetros, no suele cuajar. Otra cosa es en la sierra, en la parte norte, que está la sierra de Guadarrama, que todos los frentes que vienen del norte con nieve se quedan ahí estancados y ahí sí que nieva. De hecho, hay alguna estación de esquí muy pequeñita, porque tampoco es que haya muchas precipitaciones, cada año menos, de hecho. Pero lo que es en el resto de la comunidad de Madrid es muy difícil, porque se ha dado en esta circunstancia que el frente ha venido desde el sur y cuando vienen desde el sur no suelen tener tanto frío. Por eso esta nevada es tan especial. Y es que estamos hablando de una nevada de 20 a 30 centímetros. Incluso ha habido zonas en las que, como lo ha ido llevando el viento, se han acumulado medio metro. Fijaros, por ejemplo, aquí. El muro de esta casa me llega hasta esta zona, ¿vale? Y si os fijáis, por aquí el muro está totalmente tapado. ¿Veis? Aquí lo tapa. Por eso en Madrid es habitual que nieve en la sierra, pero nunca en la comunidad de Madrid. De hecho, hubo una nevada en los años 70 que los más mayores recuerdan, pero dicen que no fue comparable con esto, que ahora ha nevado mucho más. Nosotros no vivimos en el centro, sino que vivimos a las afueras, pero la nevada ha sido tan épica que ha nevado en todo el centro de España. Y ha nevado con esta fuerza. La nevada empezó el viernes a media tarde y ha sido absolutamente desbordante. Las autopistas principales cerradas, la M30, la M40... Hasta tal punto que hay gente que le ha tenido que rescatar el ejército. Llevaban horas atrapados en el coche. De hecho, hay gente que ha pasado la noche en el coche. O incluso algunos que han tenido que dejar el coche en la carretera e irse andando. Así que ya que el cielo nos ha traído este regalo, no podemos evitar aprovecharlo. Esta es la pequeña historia del día en el que todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid vamos a poder esquiar por las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos. ¡Vámonos! Vale, a ver, la bolsa de esquí está por aquí. El casco no va a hacer falta. El gorro, el abrigo, los guantes, una bota, la otra. La pola que está por aquí. Y listo. Guau, qué pasada. Qué nevada. Pero si es que está todo congelado. Esto parece Siberia. Están hasta las paredes llenas de nieve. Y se me hunde completamente el pie. Qué pasada. Una vez en la vida. Épico totalmente. Qué locura. Ha habido veces que están estaciones de esquí y me ha nevado muchísimo menos. Hay tanta nieve que es bastante difícil caminar. No se puede recorrer mucha distancia porque cada vez que das un paso te hunde. Entonces te va llegando por las rodillas y te vas metiendo una paliza importantísima. Y los que hayáis esquiado lo sabréis. No está pisada la nieve, no está compacta. Das un paso y te hundes. Das un paso y te hunde. Pero bueno, llegaremos. Fijaros que esto es como cuando estás en la estación de esquí. Dejas la tabla y la dejas ahí clavada, inundada de nieve. Vale, lo que tenemos que hacer es buscar zonas en las que haya mucha pendiente. Porque para los que no lo sepáis cuesta más grande que podáis ver en vuestras ciudades. En realidad con una pista corresponde a la pista más fácil, la pista de pura iniciación. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la calle más empinada. Porque además como hay tanta nieve y es nieve polvo, necesitas todavía más velocidad. Cuando se congela o cuando esté ya muy pisada, entonces sí que se puede esquiar más fácil. Pero cuando acaba de caer es muy difícil esquiar si no llevas mucha velocidad. Y en una ciudad o un pueblo es muy complicado. Pero por suerte vivimos en una zona en la que hay muchas rampas y algunas de ellas muy empinadas. Será como una pista de iniciación, pero bueno, nos puede valer. Así que nos vamos a buscar la rampa más grande que encontremos. Música Como para esta pista, es que... Esto me recuerda a los viajes que hemos hecho por la Afonia finlandesa, por Noruega... Así estamos igual. ¡Gracias!